Una de las bodas más fastuosas, pues yo creo que es la más, porque mira, ni siquiera la boda de Carlos y Diana, sí, no fue tan tan sorprendente, ni fue imán de todas las miradas y atención del mundo, como una que ocurrió, ¿cuántos años hace? Hace ya 56 años, la actriz estadounidense Grace Kelly se casa con el príncipe Rainiero III, así se convierte en su Alteza Serenísima. A partir de entonces, su vida y trabajo los dedica por entero a su familia y al principado. Procrea tres hijos con Rainiero, Alberto, Carolina y Estefanía. Su siguiente film fue Mogambo, junto a Clark Cable y Ava Gardner. Después de las primeras apariciones, imagínense con quién. Por el cual fue candidata al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. En su corta carrera cinematográfica, Kelly fue una de las actrices favoritas de Hitchcock, con quien trabajó en tres películas. Crimen Perfecto, con Ray Milland. La Ventana Indiscreta, con James Dewar. Y To Catch a Tiff, Atrapar a un Ladrón, en España. Y para atrapar al ladrón en Latinoamérica, son los títulos. Con Cary Grant. Grace Kelly, en el tráiler de la película To Catch a Tiff, Atrapar a un Ladrón, lo hace en 1955. Durante el rodaje de este último largometraje, en el Principado de Mónaco, el príncipe Rainiero visitó el hotel donde se alojaba la actriz y quedó prendado de ella, iniciando discretamente un cortejo, mientras continuaba con la labor actoral de Grace. Trabajó seguidamente al lado de Sir Alec Guinness, en El Cisne, un anticipo de la aristocrática vida futura que le esperaba en 1955. En 1954, a los 25 años, ganó un Oscar a la mejor actriz principal. Por la película La Angustia de Vivir, o la que volvió por su amor. Coprotagonizada por Bing Crosby y William Holden. Para entonces, el príncipe Rainiero no sólo había conquistado a la bella actriz, sino que había efectuado discretas visitas a Estados Unidos solicitando su mano. Su última película fue Alta Sociedad, nuevamente con Bing Crosby. Después, se trasladó a Mónaco para casarse con Rainiero. Quien le había manifestado, muy a pesar de Kelly, que si se convertía en princesa de Mónaco, debía dejar el cine, dado que era incompatible con los deberes de una futura princesa. El matrimonio fue considerado como la boda del siglo por los medios de prensa. En los años de soltera, en que fue actriz, se dice que Kelly vivió varios romances, principalmente con los actores con los que había trabajado como Claire Crabble, William Holden, Bing Crosby y Carrie Graham. Lástima que lo que parecía un sueño de cenicienta convertida a princesa, después fue pura desgracia, pura tragedia, pura soledad. Perdió su libertad, pero sí ayudó a Mónaco a traer turismo. No, pero pues eso, ¿a poco le iba a hacer feliz a ella en sí? No ocultaba que no era muy feliz, que digamos. Y precisamente ella, no sé, se saltó en la relación. Esta película, La Hora Señalada, que es del oeste, con Gary Cooper. Ajá. Ella es la esposa de un sheriff que está condenado a muerte por unos bandidos que llegan al pueblo. Pero no resalta, fíjate, cuando la toma Hitchcock, entonces sí, salta a la simpatía, a la popularidad, su belleza cautiva. Y sobre todo, cuando filma con Frank Sinatra, es un peliculón divertidísimo. ¿Alta sociedad? Sí, exacto. Y es cuando Alfred Hitchcock logra dar el perfil exacto de una mujer que tenía la arrogancia y la presencia de la aristocracia, pero tenía la sencillez y la belleza de cualquier norteamericana. De todos los galanes que tuvo y que mencionó Liliana, que todos eran de celofán, porque eran del cine, su verdadero amor fue Oleg Cassini, el diseñador, que es con el que piensa originalmente casarse, un hombre divorciado en segundas nupcias ya, y que la madre lo descalifica totalmente. Grace Kelly, una mujer solitaria desde su infancia, que nunca tuvo ni la importancia ni el cariño que tuvo su hermana, que era la verdadera protagonista en la familia. El día que Grace gana el Oscar, o que es nominada para los Óscares, ese día piden a... no es el día que lo gana, piden a su hermana en matrimonio. Y ella le llega la noticia porque está en la cena de petición de su hermana, y le dan la noticia por teléfono y regresa a la sala emocionada, y les dice, gane el Oscar. Así que bueno, bueno, el anillo de tu hermana está precioso, algo así. Y todo esto la lleva a encontrar en Reyniero la posibilidad de ser feliz en el exilio. No tenía a Olex Cassini, nunca fue aceptada por su familia, que además la familia pidió una dote, se rumora por ahí importante, ¿verdad? No da dote, pide dote. Hay un refrán, ¿cómo dice, cómo va? No sueñes en realizar tu deseo, porque puede convertirse... En realidad. Sí, resulta que sus hijos son... Desorden absoluto. Y luego cuando muere, le echan la culpa a ella de que iba manejando el vehículo accidentado, cuando en realidad parece que era la hija la que iba conduciendo, y le achacan a la muerta la culpabilidad para que ahí se pare la cosa. Y siempre vivió como en una especie de rechazo por esa sociedad de Mónaco. Siempre estuvo muy triste, le dolió mucho haberse separado del cine, y ya lo último que hizo, que tenía cierta relación con lo que podría ser la vida artística, es que de repente la filmaban o la grababan haciendo ciertas lecturas de poesía o de algunas obras literarias, pero nada más se veía como que vivía en una especie de soledad, de tristeza, y absorbida por una vida aristócrata que no era la que realmente la hacía feliz. Alcoholismo, se habla de alcoholismo, y aunque la sociedad monadezca la reconoce, la quiere y la acepta, porque ella da un impulso a las bellas artes, hay tres sociedades a beneficio de que ella inicia y que le han dado prestigio a nivel internacional, el baile de las rosas, el baile de la cruz roja, y el día del circo en Mónaco, son las tres, aparte fue promotora del Royal Ballet de Mónaco, y todo eso le dio una relevancia, pero a pesar de que se dedicó a promover todo esto, su principal actividad era vodka en las rocas. Creo que tienen mal el dato de la boda de Grace, ya que Carolina de Mónaco tiene 57 años, y ustedes mencionaron que la pareja tiene 56 años que se casó. No, que en 1956. Pero también no hace 50, si sumas, son 2012. Son 56 años, 56 y 56 son 2012. No, pero de que se casó en ese año, se casó en ese año. En 56. En 56 sin duda. Sí, estamos hablando del día, de la efeméride, pues, que significa el que es su boda, y por eso decía yo que una de las ceremonias de matrimonio más relevantes en la historia de la humanidad, porque tanto interesaba a la sociedad como al pueblo, porque ella era una actriz que ya había alcanzado mucha fama. Y que gracias a esa fama también logra llevar a todos esos actores que mencionó Liliana, de sus galandos, los lleva a Mónaco. Y había mucha expectativa ahora que se casó Guillermo con Kate, acerca de cómo sería el vestido. Y nos decían que si parecido al de Diana, que si parecido al de... Ella no quiso dar ningún dato, se conoció hasta el día de la boda, y se vio que lo más parecido era al vestido de Grace Kelly. Grace Kelly. Gracias.